Se vieron dos luces en el cielo y comenzó la devastación. Observen las imágenes. Son dos luces que aparecen. La primera que es pequeña y luego la segunda que es mucho más potente y comienza el gran terremoto en la zona de Irán que ha dejado desolado a varios pueblos. El terremoto de 5.9 ha dejado 3 fallecidos y más de 400 heridos. El día sábado, el día de ayer ocurrió esto. Muy cerca en la frontera con Turquía. El desastre es total. El frío, la gente incluso peleando por la comida en muchos lugares. No hay donde dormir. Es una situación grave para varias familias. El temblor ha sido seguido por 10 réplicas más menos. Muchas viviendas dañadas. Recordamos que el terremoto anterior de 5.4 ya había dejado 120 heridos y dañó 200 viviendas. La situación se torna extrema en esta área de Irán. Como le habíamos contado en el canal, era una zona entre Irán y Turquía que podría generarse varios terremotos ya que aquí se viene sacudiendo hace bastante tiempo. Hay mucha energía acumulada en el sector. Como ustedes pueden ver a través de las imágenes, ha quedado todo muy dañado. La actividad sísmica sigue sacudiendo el planeta. Este 2023 hay que estar preparados. Se vienen fuertes terremotos como habíamos hecho en el análisis en nuestro canal para que revisen ahí los videos anteriores. Así ha quedado la zona de Irán. Por favor, comparte esta información. Recuerda suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con todas las noticias.